Música Muy buenas a todos chavales, que tal, como estamos Vamos a seguir, no, vamos a seguir con las hostilidades A ver si acabamos ya esta primera parte Y de más Estoy grabando el mismo día, estoy seguido al otro Al vídeo anterior, tío Nada, vamos al lío, vamos a seguir El más agarcito Let's go Let's go Vale, vamos a ponernos Vamos a ponernos aquí a nuestra chica vial Vamos a ponernos a nuestra amada Swarch Ay, gorrío en asco Mejor esta Aunque bueno El mapita este quizá era favorable para poder poner Me encanta Staff y todo Staff defensivo La seguridad Era ahí, ¿cómo se llamaba? Blaze Era El cazador de vampiros Que era un vampiro Y demás No me acuerdo ahora Blaze, creo que sí Era Blaze No me acuerdo No, 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 no No, 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 no Juego de modo difícil, chicos Caconidus, Maximus Caconidus, Maximus, chicos Y el héroe pa' cuando Aquí está Let's go Yo creo que está controladísimo, chicos Mientras haremos a estos guachones malvados Ahora lo que hacemos es Controladísimo, chicos Ya os digo Mientras haremos a estos malvados Enemigos Ojito, cuidadito Vaya Vaya, por Dios No Eres un lentito Eres un lentito idiota, chicos Lentito e idiota Me cago en la verga dorada, chicos Sabía que iba a pasar algo de eso Malditos Tiradores de laverno Pero esto no va a quedar así Esto se van a entrar Mi venganza será terrible Mi venganza será terrible Y cuando digo que será terrible Será terrible Terrible Mi 班 Men En No 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 ¡Suscríbete al canal! No está mala por todos a mí y aquí no hace un carallo Pero Platinum sí Vale, yo creo que ahora sí que sí está hecho Ahora creo que sí que sí está hechísimo Y en el peor de los casos lo que hacemos es cambiamos a su arch ¡Eh, Tontín! Se acabó lo que se daba, coño ¡Fantum! ¡Nos metieron uno! ¡Por el hojaldre! ¡Qué diantres! ¡Qué diablo! ¡Esa es mi cara! ¡Esta es la cara que tengo yo ahora mismo! ¡Incluso con mis gafas! ¡La madre que me parió! ¡Maldita sea! ¡La concha la lora! Bueno, chicos, no nos preocupemos Ya lo haré Lo haré yo fuera de cámara Vamos a seguir Que esto ha sido un... ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Evento con casillas de fuego! ¡Evento con casillas de fuego, chicos! Eso es un poco más peleagudín Ya sé cómo me voy a pasar sin nieve Voy a poner a nuestra novia del canal Chen Hacer rascataca en el cuadradito ese Y... Vengan Vengan pero con la cara destapada Chavaliría Vale, a ver Vale Vale, vamos a empezar así Esto aquí así Vale Vamos a poner La sanción aquí así Ya van a empezar a tocarnos Los testiculines Chicos Los testiculines dorados Vale, ponemos esto aquí así Y... ¡Suscríbete al canal! Nos están jodiendo Demasiado No puedo poner en casillas tu fogo Las casillas tu fogo son mal Vale, vamos a poner aquí a Quora Para que reciba el target Ponemos aquí a la plan Y ahora aquí Tenemos que poner Agumi Para que una mina No joda el plan Hemos dejado aquí un hueco más grande Que la leche Vale, no pasa nada Vale, vamos a poner Agumi aquí Ahora What the fuck ¿Qué es esto, güey? Vale, vamos a poner aquí Vamos a chequear Por pedito sexual Ponemos aquí a amiguita Y ahí podemos poner sanación Si o no Mete mucho pupíscula este guachón A ver, phantom ¿Qué tal se le da? Mete mucho daño Y culillo esto El problema es que El problema es que El problema es que va a tener que pensar las cosas Garcito Porque la madre Que me parió La madre Que me parió Ahora mismo Solo tenemos a phantom Haciendo daño aquí La verga dorada, tío ¿Cómo paramos Semejante bicho? No La segunda habilidad Tiramos Sanaciones Activamos todo Todo, todo Vale Tiramos la habilidad de Cuora Cuora no Debe morir Cuora va a morir Tiramos esto aquí Tiramos esto aquí Ponemos más sanación Oh Me hice un complit Pero con el culín así, ¿eh? La madre que me trajo El culino ¿Cómo se nos ha quedado el culino? Qué justo, chicos Muy justos Muy justos Este malvado ser Nos ha dejado Vale Como deberes Tengo que pasarme la otra De una manera más correctita Vale, a ver Vale, chicos Pues, ea Podemos decir Que ya lo hemos conseguido Venimos aquí Vamos a ver Vamos a pillar Cositas, ¿no? Cositas Recolinísimas Como son estos recursos Que nos van A hacer que no tengamos que Farmear más Y ahora, chicos Que no se me ha olvidado Vamos a hacer tiraditas, ¿no? Tiraditas al banner Que este fue el que me recomendaste ¿No? Vale, vamos a ir Esto está hecho entero, ¿no? Está hecho entero Venimos allá A segundo nivel Aquí, a estas de aquí Que estas no te... Ah, sí te dan chapitas Ah, amigo Con que aquí tienes que Farmear los chips Tenemos 57 de estos ¿Y esto qué es, entonces? Ah, las moneditas de aquí Vale, 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 vale Ya entiendo ¿Y esto qué son? Estos eran fácil niveles De la ver, ¿no? Vale, bueno Vamos a seguir por aquí Y vamos a probar Nos vamos a probar A ver qué tal se nos da ¿No, chicos? Esto y así conseguimos Moneditas para tirarlas Así Todos los días En los capitulillos, chicos Y a ver qué tal A ver qué tal Si tenemos suerte También Vale, a ver Estos guachones Pues sabéis que os digo ¿No? Vamos a poner aquí Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí ¿Qué pasa? A ver Lo hemos hecho aquí así Ahora Ponemos esto aquí Ponemos aquí Esto así Y si ella nos va bajando Quizás hubiera sido mejor ahí W O bueno, W llega aquí Ponemos esto aquí así Ultra contención Es de nivel bajito esta fase No O sea, haciendo ahora esto aquí así Vamos aquí Vamos aquí a Gumi Y ponemos esto aquí así Aunque no le dé a nadie Solo por si nos pasan Solo por si nos pasan Solo por si nos pasan Estaría Hechisime Y ya para completar Podemos hacer hasta esto Y yo creo que ya, chicos Me desentiendo Si nos pasan Es porque soy muy malo Barro Uninstall Artknight Y listo Oh Hachones con el escudarro Easy peasy, chicos Let's go Ahora que ve cuál es el que más Bueno, supongo que será el último, ¿no? Aunque En el anterior evento Eh De todas las fases que había La mejor para farmear Esto no se puede Se puede farmear así La mejor para farmear Era la 4 Si mal no recuerdo Por los objetos que te Suministraba esa fase Podemos aquí Vale Vale, vamos Vamos a chequear Estoy pensando Quizás ya es que tenemos Demasiado Que nos viene mejor Por lo que estoy viendo La sensación que me da Estos niveles Nos viene mejor Dos wards De daño Más que Tenemos a Swarch y a W Vamos a probar así Con esta formación Más de DPS De suelo Vale, vamos a empezar Lo hemos hecho aquí así ¡Gracias! ¿Veis como renta? Vamos a ir a Chen Otra opción podría ser Melanza También, ponerle en la casilla Donde aparecen los malvados Sniper del averno A ver, no nos va a pasar ni de coño ya Menos ahora que tenemos aquí a ¡Ve! Venga, a tu casa, bebé Vale, ahora aquí Activamos la vida de su arch Y muerte y destrucción cósmica Vale Vamos a hacer cambios tácticos Ponemos a Guminola Ponemos aquí esto Y ya está Por un momento me hice caca, ¿eh, chicos? Por un momento me hice caconidas Inde calfuncillo Oh my goodness Oh my goodness La caconidas inde calfuncillo Vale, chicos Está bien, ¿no? Estamos usando niveles con mucho relax Algo que me aterra cuanto más Mira Ahora no nos dejan Ponemos aquí unidades Por el hecho de Nuestra estratagema De la muerte y destrucción De poner a Chen, por ejemplo En la casilla Donde sale El guachón Vale De todas maneras Vamos a hacer Un intento así Con el team A ver A ver Que tal se nos da, chicos A ver Acceso aquí Solo está este ¿No? O sea Van a dedicarse A dar vueltecillas Todo el camino ¿No? Vale Vamos a poner esto así Voy a chequear Ahora Si tenemos que salir Nos salimos en un momentillo Voy a chequear Un momento El salador Si lo pongo aquí No nos cubre Todas las zonillas Pero bueno Ahora le ponemos esto aquí Vale Ahora podemos poner Esto aquí Nuestro salador Lo tiramos aquí Ahora Agumi Que es autosuficiente La colocamos aquí Eso está siendo Caótico A La madre Que me parió Vale Y contando Con que salgan De aquí Vale Necesito más daño aquí A ver si explota la mina Y ponemos aquí A nuestra querida Swarch Y Metemos aquí Esto No tiene sanación ahí Vamos a tener Problemillas cósmicas Chicos Si van a estar Incapacitando A Chen Nos están pasando Muchos gordos Chicos Ya no vienen Van a venir más Pero Nos están pasando Muchos Gordinos Vale 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 A ver Como Diante Vale Vale Vamos a poner aquí Agumi Para hacerlos Perder un poco El tiempo Y no podemos Poner nada más Tío Es que Se aprovechan De esta incapacitación Que nos hacen Tío Vamos a guardar Venga 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 chaval A tu casa O no Tiramos el stun Vamos Vamos Chen Chen lo quita Let's go Let's go No 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 Veníaco Morir La madre Que me parió Chavales La locura La locura Máxima Y creo que Se me ha petado Esto y todo Ha petado El anay Tío Ha petado El anay De lo mar Que lo hemos hecho La madre Que me trajo Chicos Lo hemos hecho Tan mal Que ha dicho En algún lado Venga Hasta luego Madre de dios Hermoso Y bendito Bueno chicos Vamos a hacer La tiradita Y demás A ver No tenemos nada más Que recoger por aquí ¿No? Vale Tenemos para hacer La fichita Vamos a hacer primero Esto ¿No? Tenemos 175 Vale Mira 160 Es un draw De 8 Vamos a tirar ¿No? Ahí draw De 8 Decirme Si lo hemos hecho mal Hace una tiradita De 8 Vale Pues nos hemos comido Rico lina colina Y nada chicos Tendremos que seguir Fermeando Y ahora vamos A lo guay ¿No? Vamos ahí A Headman Y Thorns Vamos a tirar por él ¿No? Porque el otro banner Ya no está Ah si Está aquí Pero de este banner Ya tiramos Y aquí tenemos todavía Las 10 tiraninjas Así que vamos a tirar A ver si tenemos suerte Y nos sale Prontisculillo Y nada chicos Que la suerte nos acompañe Imagináis que está aquí Blanco malo Spot Maldito spot Lo voy a hacer la sopa Venga vamos a ver Vamos a esperar A ver si nos sale Thorns Thorns Uteish 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 Venga Uteish Que si ya te conozco Guapísima Vamos a seguir Eh chicos Este es nuevo Este no lo teníamos Este mucho chin No lo teníamos No lo teníamos Este mucho chin Parece ser que tiene problemas de visión Porque sus ojos son grisáceos En fin Vamos a ver Venirla Vale Vamos a ver Uh No vamos a No vamos a llegar Chicos Putadilla máxima A ver Thorns No Frostleaf Es muy bonita En fin Vamos a seguir Nos queda una más chicos A ver si nos toca ya Y Y nos gastamos Todo de más chicos Frostleaf Por partida doble Bueno chicos Pues nada Vamos a ir a la última Si no tendremos que Gastar los aburrillos Que tengamos Allá va Thorns Caco la máxima El chico con problemas de visión Nos ha vuelto a tocar Eh Habéis visto el detalle Eh Este hombre Mascarilla Mascarilla chicos Mascarilla Hay que llevarla siempre Bueno chicos Pues nada No nos ha tocado nada No nos ha tocado Un carallo Nos ha tocado Los dupes de De Jade Jade Que ya se lo meteré Mira Y de ustedes También tenemos dupecito Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado Un besito Corazón del amor Mañana si tenemos Money in the bank Vamos a seguir Tirando por Thorns Y a ver si nos toca Muchachos Mira aquí está El chico con mascarilla Y con problemas de visión Se le va a meter el dupecillo Y nada chicos Un besito Corazón del amor Y nos vemos en el siguiente videito Let's go Oh yes El chico con mascarilla 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 El chico con mascarilla